Se vienen los equipos, se vienen los protagonistas Con el árbitro del partido, con River y con defensores Señoras, señores, bienvenidos al fútbol Al fútbol para todos, esta es la Copa Argentina Aquí está River, aquí está Defensor de Belgrano La expectativa que hay en el estadio, mucha gente de River También llegaron los defensores La bandera que dice justicia Por Miguel Ángel Rizzo, es el muchacho que fue atropellado en el peaje de la autopista Richeri Club Atlético River Play El neuquino Daniel Vega es el arquero Los cuatro que lo defienden son Vela, Petzela, Ramiro Funes Mori y Chiche Arano Cuatro también en la mitad de la cancha Dos por el centro, Ledesma y Cirigliano Dos por los costados, a la derecha a Franquino Por la izquierda el venezolano César González Los hombres de ataque El Chori, Alejandro Domínguez Y el Torito, Fernando Cabenagui Alejandro Coan pone a punto físicamente a River Y su entrenador La formación inicial del Defensor de Belgrano Que quiere hacer historia en esta Copa Argentina Para ganar de River Estos son los hombres de Dero Pica Grifo es el arquero Batallini, Villasanti, Alberich y Nadal Los cuatro del fondo También cuatro en la mitad Somariba y Porcel se reparten en el trabajo en la mitad de la cancha Abiertos Arnaldo González y Cristian Lillo Ortega será una especie media punta en ganche Para enlazar con el número nueve Mendoza gana el Sabalero Uno a cero Por la fecha número dieciocho del fútbol grande de la Argentina Ahora sí, vivimos, sentimos, disfrutamos hacia todo el país Ya juegan por la Copa Argentina River y Defensor de Belgrano El pelotazo largo Era de Pablo Batallini jugando de lateral derecho El que controla ahora es Alejandro Noriega Que mete para Ortega Antes, seguro Y sin inconvenientes Controla la pelota del arquero Daniel Vega Sale, cabe el aire para el Chori Para el Chori va Para el Chori va River tiene el primero Domínguez para el primero Domínguez, Domínguez, Domínguez ¡Gol! 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 El Chori Alejandro Domínguez River, 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 River uno Defensor de Belgrano Cero, Alejandro Domínguez A los 25 minutos del primer Brillante combinación de los nombres más pesados de la cancha Habíamos destacado la salida de Domínguez A arrancar desde más atrás Lo usa De faro de distracción a Cabenagui El taco es brillante, oportuno Preciso Y de repente todos los defensores Son superados por la línea de la pelota Y empiezan a perseguir A un hombre que tiene absoluto dominio de la situación Sabe qué hacer en situaciones como esta Levanta la cabeza Lo ve venir el arquero Grifo Y define con mucha suavidad Con absoluta precisión Convirtió un golazo al Chori Domínguez Y así gana River uno a cero Cabenagui estaba todo River defendiendo Porcegui Vete Porcel Va para Cori Acompaña a González Le ganó la espalda a Franchino Tiene el empate a González ¡Pega! Estupendo el arquero de River Vega en dos tiempos Se le fue la pelota afuera a Vega Tiro de esquina para defensores Que ahora Ahora aparece el Milan Se agranda el equipo de Begrano Este es el cruce De Porcel Aquí llega González Ganándole la espalda A un distraído a Franchino Está pasándolo mal River Porque se decidió hacer la plancha Y de repente aparecieron las olas Estamos llegando a los 30 minutos Le van a quedar poco más de 15 A este partido En la noche de San Juan En el estadio Vicente Largio Viviendo a través de Fútbol para Todos ¡Gracias!